Bueno, agradecer, ya estamos terminando nuestra participación. Posterior a nosotros viene el taller de folclor de la Iglesia de Diosana, son unos chicos estudiantes. ¿Es el que estudia? Claro, son alumnosas, los estudios van a la Iglesia. Al menos es el presente. ¿Cuáles son las semanas? Ellos vienen también con Teba, en la Viva de Tabarra, y posteriormente un grupo de ellas que va a cerrar este espectáculo. Desde ya agradecemos vuestra presencia, vemos que son bastantes personas. Esperemos que les guste nuestra interpretación de los temas de la Iglesia de Tabarra. Ahora vienen unas... Vamos a salir en cuequitas. Adelante. Agradecer a las personas que se tomaron la molestia, traer un peso extra, su cuerpo, por cierto, y colaborar con una causa bien noble, que ayudó a una persona, a una familia, de que nos está pasando muy bien, así que les damos las gracias a las personas que hicieron soporte. De lo que no es que todavía, la gente tiene una buena razón para la Iglesia de Tabarra. Me traeré porque fue una frase muy buena, que dijeron, hay que ayudar siempre con discreción. Así que, siempre es bueno hacer este tipo de cosas sin necesidad de dar nombre. Así que ustedes lo hacen por la confianza también, democinado, y que estas cosas van a llegar a lo largo. Vamos con las cuecas. Tienen espacio para sobrar a bailar, pero en estas cuecas pueden salir a bailar el memo. Esto está completamente rollo. Para todos los que ocupan van a cantar las mujeres. Así que, el que quiera bailar, después lo refamos al tormentista, lo refamos por los discos para más 500 pesos. ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? ¿Adelante? ¿Pero a este chiquillo que se vea? ¿Nadie? ¿Pero a este chiquillo que se vea? ¿Ahora? 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 Hay luchas de municipalidad por el apoyo de siempre que nos ha brindado el presente de hecho de él. Dicen que esta cueca está dedicada a la votación más antigua del mundo. Al oficio más antiguo. Al oficio más antiguo del mundo. Vamos con la mariposa. Gracias. Al oficio más antiguo del mundo. Al oficio más antiguo del mundo. Al oficio más antiguo del mundo. Como la mariposa que va volando De vez en cuando tiene la mariposa Tiene sus camantillos de cualquier cosa Tiene sus camantillos de cualquier cosa Tiene sus camantillos de cualquier cosa La mariposa